1, 2, 3, zapatito inglés hermanos, estamos aquí reunidos en esta santa pero esto que es una estación de servicio, una escombrera bueno, da igual, vamos a hablar de la Suzuki SV650S mi burro desde hace un par de años y vamos a hacer aquí una pequeña introducción para ver si os interesa para ver si es una moto interesante para alguien buena pregunta, en pleno 2020 recuerdo que este modelo, la segunda generación se puso a la venta en el año 2000, estuvo hasta el año 2012 y bueno, en 2008 los de Suzuki le hicieron ahí un restyling que más que nada tunearon el motor para que gastase bastante menos gasolina lo cual estuvo muy guay esta moto es una moto sport carenaditos, semimanillares, media cilindrada es el motor de Suzuki, el 650, el de la V-Strom un motor cremoso que traga poco, corre lo justo y no se rompe ¿qué más puedes pedir? así, en confianza, entre tú y yo esta moto sirve para muchas cosas y por eso me gusta tanto es una moto que sirve para ir a comprar el pan ir a trabajar, ir a tomar cañitas con los colegas todos los días una utilitaria, una moto de rutina pero luego también es una moto que sirve para viajar de hecho yo he hecho viajes gordos con ella de miles y miles de kilómetros y es confortable gasta poco, o sea que la cartera guay y luego además es que es una moto voy a decir deportiva es una moto divertida de conducir en curvas tiene los semimanillares, tiene una postura al ataque, quizá no tanto como una R es una moto cómoda pero una moto que se deja llevar en curvitas es muy guay con bastante comodidad y además con bastante control es una moto entretenida en curvas entonces a mí me mola esta moto porque toca esos tres palos utilitaria día a día viajes de larga distancia y curvitas con los colegas y hoy en día estas motos o las motos que hacen estas cosas son las trail asfálticas piensa en la V-Stron 650 piensa en las Tracer de Yamaha este tipo de motos super polivalentes polivalentes por asfalto porque no las mola el campo pues antes existían las Sport Turismo o las Sport que eran motos deportivas pero no tanto como una R entonces respecto a las trail asfálticas quizá estas quitan un poco de confort y te dan un poco más de diversión en curva más de pilotaje a mí me mola mucho este equilibrio de hecho es un tipo de moto que me encanta y que creo que es perfecta para mí porque yo uso la moto para todo necesito que la OPT en viajes necesito que la OPT en curvas del fin de semana con los colegas hay esos piques guapos y luego necesito que me lleve todos los días a currar entonces no quiero una R porque ni para currar ni para viajar y no quiero una trail porque las cubitas con los colegas bueno, están guays pero no es lo mismo dame a mí un semi manillar y un poquito así una postura de estas que te crees Valentino Rossi ¿qué más? ¿qué más? hoy en día no se hacen tío estas motos no existen no las compras no hay no hay, no hay, no hay la única que se vende así un poco de este palo es la Suzuki Super Sport esa no existe me la he inventado la Ducati Super Sport la 939 es una moto un poco más loca porque tiene el ADN este de Ducati que se les va la olla pero la idea es la misma que esta solo que con más potencia y más parte de ciclo aparte de eso no venden estas motos en día no las vayas a comprar miento la BMW la R1250 RS es de este estilo también semi manillar motor pachorras para viajar no tan explosivo como una R y gastos bajos que es la puta clave porque si quieres hacer viajes gordos de irte a Suiza con la moto como me fui yo en septiembre necesitas pues chico que no se me haga cepille las ruedas que los cambios de aceite sean cada cosa distancias razonables y que no trague mucha gasolina así que es así de sencillo yo la moto la uso como si fuese mi coche la meto mogollón de caña la hago 25.000 km al año no me puedo permitir una tetracilíndrica porque eso te arruina gasta más que un hijo tonto si es que son carísimas y ese es el rollo esta moto andan por 2.000 pavos hoy en día en internet la S luego está la Naked con el palito redondo y tal todo muy clásico muy bonito pero si no tienes que arenar o no salgas a carretera es mi recomendación personal porque el viento te da una paliza que te deja estúpido la S 2.000 pavos o así con kilometrajes que no son muy bajos pero en general lo que os digo el motor este es más duro que una piedra este tiene 83.000 km no había que abrirle ni tocarle ni arreglarle nunca y ahí sigue entonces ese es el rollo por 2.000 y pico pavos tenéis una moto como esta con unos 40.000 km y que además os vale pato correr con los colegas viajes día a día cosas que no molan de esta moto bueno esta tiene chuches la la aquí ya está chupi guay no venía de fábrica las maletas chupi guays del todo tampoco venían de fábrica y la cupulita está también un poco tocada una cupulita más alta que te quita el viento en carretera justo lo que necesitas que os iba a decir se mide un poco el santo al cielo the saint to the heaven cosas que no molan bueno o cosas que molan coste por kilómetro bajo consumo bajo ruedas bajas cadena todo es barato y todo tarda mucho en romperse o sea que guay mantenimiento fácil lo puedes hacer tú en tu casa si andas entretenido y potencia justa 73 caballos no hacen falta más ¿por qué? porque te da para ir a velocidades ridículamente altas te da para ir a la cárcel por autovía si quieres y te da para divertirte con la peña con los colegas hay unas curvitas aceleras motor con muy buenos bajos mucha pegada no hay que andar ahí escalando por la potencia como las tetras entonces ese es el rollo potencia potencia no muy alta lo cual es guay para el seguro y para los consumos y para todo pero potencia útil que está ahí a mano para la coja se arranca y rapapapá que no me mola la parte ciclo la parte ciclo es un poco chustera sobre todo el tema de las suspensiones ahí los de suzuki ahorraron pesetilla no se quisieron gastar los oros y bueno pues es un poco zarrio son un poco blandas hay gente que se anima y las cambia ok por 600 pavos y hace un pelín más la puedes poner una suspensión pata negra regulable y todo lo que tú quieras pero de fábrica no venía muy bien también era una moto que valía poco más de 6.000 euros nueva entonces no había presupuesto no había money para pagar el tema suspensión cacas motor cojonudo no se rompe no gaste y corre venga ya está hemos hecho un perfecto y que más postura de conducción ya os lo he dicho que es una moto cómoda pero tampoco una moto de abuelo de esta no es una RT no es una trail de joder tengo 200 años esta todavía te da alegría si eres súper joven como yo que calza 28 tacos guay incluso más lo que es la chepa no se me cansa para nada con esta moto tengo el récord de kilómetros hechos en un día en mi vida me vine desde Andermatt o sonará el 9 de Andermatt allí en el corazón de Suiza hasta Valladolid donde estamos ahora son 1629 kilómetros eso lo hice en un día y fíjate si me cansé que al día siguiente tras dormir unas pocas horas me fui a Vila con la moto o sea que no es una moto incómoda es lo que quiero haceros ver no es una moto incómoda no hace falta tener una trail para tener una moto con la que puedas viajar y eso es importante porque las trail al final es una postura muy de butacón de casa una postura muy sentada muy erguida que es la hostia para viajar pero quieres hacer curvitas y te falta y ojo que las trails van muy bien en curvas algunas la V-Strong que tengo yo la tengo probada y dices joder como anda esto macho vamos a humillar a los de las R pero y ha pasado pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo para viajar complementos indispensables cúpula elevada que ya la tenemos ahí en Puy industria auxiliar no son caras maletones la verdad que aquí me dejé me dejé viruta no fueron baratos porque solo las maletas de segunda mano son las maletas de SW Motech que es una marca pija alemana la verdad que son la hostia es una calidad acojonante las mejores maletas que he visto yo nunca mejores que las de BMW las de Royal Enfield y todas las que tú quieras estas vienen serigrafiadas con lo de Suzuki porque son las maletas que trae la V-Strone cuando la compras nueva con el kit de maletas pero si las miras en la página son unos 800 pavos yo las pillo por bastante menos de segunda mano hay que estar espabilados y luego los herrajes aquí no los veis o si los veis bueno como iba contando el business las maletas aquí veis toda mi pegatinería que exista en Italia que exista en Suiza que exista en la casa de Valentino Rossi bueno en la casa de Valentino Rossi no está en el estelvio esta pegatina la llevo con un poco de vergüenzilla porque fuimos al estelvio pero estaba cortado porque había habido una avalancha y estaba la carretera intransitable entonces fui fui hasta el empiece del estelvio pero no lo hice cosas que pasan los viajes no siempre salen como quieras pero bueno también está guay porque estuve en el Col du Petit Saint Bernard Saboya francesa y en más sitios guays como podéis ver por aquí aunque está un poco despegado el Ibigno es la Andorra de Italia os la recomiendo un paraíso para la moto y para más cosas un sitio precioso el Petit Saint Bernardo que ya os he comentado y el Julempass ahí en lo más profundo de Suiza Suiza la verdad que para la moto es un flique bueno a lo que voy al business lo que son los hierros estos este y este valen unos 200 euros también ahí en la página de SWMotech y si te gusta viajar unas maletitas de estas si lo tienes hecho habrá quien diga que las maletas son para las trails que en una se no pegan pero a mí me me mola el rollo de esta moto me parece que está muy pintona con las maletas y sus pegatineles y son súper prácticas porque te cabe y de todo te pones la chupa de cuero cargas el petate atrás y a la aventura que la vida son dos días SB650 y ese es el rollo con la moto como podéis ver la tengo un poco de crepita porque ya esta moto tiene mucha mili son 83.000 kilómetros la de Ocaña la de Oviajes he hecho el salvaje con ella vamos que me queda a gusto y lo que os digo como moto polivalente para todo me parece muy guay sobre todo hago hincapié en si sois usuarios intensivos de la moto si hacéis muchos kilómetros como es mi caso me parece una moto muy recomendable precisamente por eso porque mantiene los costes bajos como yo siempre digo le encantará su cartera no así a su corazón no, también enamora al final la racionalidad y el ver que todos los días la usas y no parte el roce hace el cariño entonces el tema es ese si os habéis sacado el carne A la gente cuando se saca la quiere un pepino de 200 caballos aunque luego no sepa conducir o luego se dé cuenta de que en carretera con eso no vas a ningún sitio porque no cabes en la carretera de lo mucho que corre entonces claro quieres carne A y quieres una moto de más de 100 caballos pero bueno esa cagada la hice yo y conozco más gente que la ha hecho y luego al final vuelve atrás y dice si es que no necesito tanto y prefiero algo más pequeño y que lo puedo usar más porque es más barato entonces ese es el rollo también se pueden limitar para el A2 pero claro una moto de estos precios ya meterte en limitaciones y tal es gastar dinero y al final muchas veces no merece la pena y la gente se compra una moto nueva ya limitada que no es tan caro bueno es más caro pero al ser una moto nueva y cara merece más la pena la inversión ¡A la mano de Fátima! aquí me cago bueno aquí unos detallitos que tenemos el Aburrele el motor el V-Twin de Suzuki esto es lo mejor que ha hecho Suzuki en los últimos 20 años fíjate que se han hincho a venderlo en la V-Strom y no parten una mecánica una mecánica rocosa que no gasta me tiene enamorado es lo mejor de la moto el motor por aquí bueno tuvo una pequeña una pequeña gran hostia la moto que iba yo encima además que se me partió todo el espinazo metido de orejas pero culpa mía por manoplas manazas y nada bueno lo que os decía de la quilla no es de serie y el Maxi tu barro este Maxi Gypsy tampoco es de serie metí una matraca que flipa sobre todo si le quitas el chupete y nada poco más os cuento de ella voy a hacer unas tomitas dinámicas ahí grabando unas curvitas que sea todo guachi y lo que os digo moto para todo si queréis una trail y no os llega la viruta porque las trail son un robo una de estas hay más opciones está la R6F de Kawasaki que quizá es más touring que sport esta es más sport que touring pero el rollo es ese son las dos alternativas así que se me ocurren porque no te creas que hay mucha oferta de estos modelos y es una pena porque a mí me parece que es la moto universal la moto para todo bueno voy a hacer aquí un hot start bueno un hot start la pobre como digo está ya se le sale aquí una gomilla que pum que pan pero bueno son muchos años yo tampoco me caracterizo por cuidar muy bien las cosas hay que meterla en punto muerto otherwise vamos a hacer el checking control no me quedan manos por cierto cosa de las Suzuki hay que pisar embrague para que arranquen que difícil agarrar la cámara y hacer todo esto a la vez así que bueno ese es el business vuelvo a decir que ahora va con el chupete que se lo he puesto esta tarde para ser una persona cívica importante y bueno vamos a dejar este paraje que la verdad tiene un rollito así más más importante pero pero hay que ir recogiendo chavales que se nos va la tarde y no hemos hecho nada ok así que nada espero que que os guste este tipo de contenido de reviews de motos viejas usado sí pero interesante como decían ahí en autoblog el autoblog ni idea pero el rollo es que no siempre hay que pillar motos nuevas no siempre hay que hacer contenido en motos nuevas porque hay por ahí cosas de segunda mano aparecen muy interesantes y son motos muy interesantes posiblemente más que incluso de primera mano porque los frecios siempre acompañan y puedes hacer más cositas por ahí así que nada ese es el rollo y bueno a medida que vayan cayendo más veteranas en mis manos pues pues iremos ampliando ampliando el tema la verdad que no no me he metido a pormenorizar mucho en el tema ciclo de la moto pero tampoco creo que sea interesante hay tema de frenos tema de suspensiones esos datos están en internet aburren un poco salvo que seas un friki yo en mi tiempo libre pues sí que lo miro antes de comprarla a ver esta es mejor la otra tiene tal pero bueno ese es el rollo espero que os haya molado vamos a grabar unas tomitas dinámicas y nos recogemos para casa un saludo y hasta otra no sé quién decía esa despedida me tengo que inventar una despedida buena un saludo y hasta otra no, no me convence bueno está en proyecto chavales lo siento hermanos estamos aquí reunidos pero no que eso es en las bodas Suzuki SV650S mi burra desde hace un par de años tu burra y cada día la demás gente